Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Una vez acabada la temporada de recolección de polen y miel, las zonas de flora más tempranas de la mitad sur del país, miles de apicultores se encargan de la supervivencia y cuidado de sus colmenas, moviéndolas a zonas de primavera más tardías en la mitad norte. Los apicultores españoles se enfrentan a la campaña de transhumancia más cara de la historia. El vertiginoso aumento de los precios del gasóleo ha duplicado el coste de los desplazamientos. Una explotación media de 500 colmenas ha pasado de tener unos gastos de transporte de 5.200 euros a superar los 10.000 euros. Los apicultores acumulan un sobrecoste de 20.000 euros durante la presente campaña. A la subida de los precios del gasóleo se suma el coste del suplemento alimenticio de las abejas ante la escasa floración por culpa de la sequía. Los apicultores españoles inician durante estos días la campaña de transhumancia, dicen que la más cara de la historia, por el rally alcista de los precios de ese gasóleo, más de un 96%. En marzo de 2021 y en marzo de 2022 el estudio es realizado por los servicios técnicos de COAG. Una vez acabada la temporada de recolección de polen y miel, en las zonas de floración más temprana se empieza a preparar la transhumancia. El vertiginoso aumento de los precios del gasóleo ha duplicado este coste de desplazamientos. Una explotación media se puede superar ya, hablan de más de 10.000 euros. A nivel general los apicultores acumulan mucho gasto este año. La subida de los precios del gasóleo, el suplemento alimenticio, por eso, por la falta de sequía y la falta de floración. Tanto sea así que los costes se han disparado. Si hablamos de una explotación media, las colmenas están por encima de 2.000 euros cada una. Ante esta situación el sector apícola reclama al gobierno y a la administración autonómica un paquete específico de medidas de apoyo para apicultores y apicultoras. No solo está en juego la viabilidad económica de las explotaciones apícolas profesionales. Los precios se han disparado de tal manera que no se puede seguir así. Los gasóleos, por ejemplo, han reducido los desplazamientos y, por tanto, la transhumancia apícola tan necesaria. Eso dificulta el mantenimiento de la biodiversidad y la correcta polinización de muchos cultivos en aquellos ecosistemas que recibían por estas fechas los asentamientos de miles de colmenas y abejas malíferas. La polinización apícola para la agricultura es 20 veces más el valor de la producción de una colmena. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido Andrín Musno y al micrófono este que te habla, José Antonio Escobos de Llobregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.